Bueno, te cuento que estamos haciendo una campaña para Abril Gonella, que es una nena de 5 años con la UCI menifoelástica aguda. Lo está organizando la ONG Paya Hospitalarios de Salto. Algunos nos conocen, otros no porque somos novitos, pero bueno. Estamos teniendo el apoyo de otras ONG de Salto, como por ejemplo Red Solidaria, gente que estaba en fusión. Somos un grupo bastante grande de personas. Te cuento que Abril lo que tiene, aparte de su enfermedad, es un problema habitacional muy grande. No puede seguir viviendo bajo ningún lema en las condiciones en las que vive, porque eso afecta permanentemente a su salud. Ella está viviendo en un lugar donde no tiene un baño interno, donde tiene humedad, donde tiene agua. Y bueno, eso en su leucemia provoca muchísimas consecuencias y nosotros vamos a tratar de que ese lugar deje de ser su casa y poder conseguirle otro lugar para que ella pueda vivir en las condiciones que tiene que vivir. El próximo, ya estamos vendiendo para el próximo viernes empanadas de jamón y queso, 90 pesos. ¿Cómo se utiliza la ayuda que ustedes le van a brindar a Abril? Nosotros lo que vamos a hacer con lo recaudado de esta campaña es, y ahora te voy a explicar cómo lo vamos a manejar, alquilar una casa para Abril, para su familia, para que ella pueda tener un lugar calefaccionado, un baño interno, y no tenga que estar pasando de un lado al otro como pasa. Ella está en un ambiente totalmente climatizado y pasa a una heladera donde va a dormir, o si va al baño se moja de pie a cabeza. Entonces eso va afectándola. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una campaña para poder ir pagando y adelantando meses de alquiler para que Abril viva las condiciones que tiene que vivir. Porque así nadie sano puede hacerlo, y mucho menos una nena con un problema de este. Se va a recaudar a medida que se vayan vendiendo, son docenas de empanadas de jamón y queso, 90 pesos, que vamos a estar vendiendo en Olavarría 87. Hay un número de teléfono también que ahora te lo voy a dejar, está la página de Abril para que la gente se comunique. Y a nosotros nos interesa que la gente sepa dónde va su aporte y su granito de arena. Bueno, Paya Hospitalario Salto lo que hace es trabajar, pero no entrega plata en mano a nadie. A lo mejor suena duro, porque si vos tenés un familiar y me decís necesito 50 mil pesos para una prótesis, y hacemos una movida y los juntamos, le vas a decir, bueno, dame esa plata porque yo quiero esa prótesis ya. Ha pasado, lamentablemente, que no se usó el dinero recaudado exclusivamente en lo que se necesitaba, y nosotros no queremos que la gente se confunda ni que se quede con la duda de lo que se hizo. Entonces, vamos a presentar la cantidad de empanadas vendidas, el total de lo recaudado, y vamos a presentar la boleta de la inmobiliaria donde se pague tanta cantidad de plata por un alquiler para Abril. Para que todo sea más claro, y para que la próxima vez que alguien necesite algo, la gente sepa que su dinero llegó a donde estaba destinado. Simplemente por eso. No podemos juzgar a nadie, pero sí podemos demostrar que las cosas son transparentes. Entonces, como te decía, se van a vender las docenas de empanadas a 90 pesos, podés pedirlas al 56, 51, 54, y si no hay una página creada que se llama Una vivienda digna para Abril, donde se explica la situación de Abril, y por ahí nos pueden dejar un mensajito también y pedirlas. Pasan por Olavarría 87, también, hay bonitos para vender. Buscan mi Facebook particular, Andrea Monaldi, también. O sea, somos un montón de lugares, viste, que estamos disponibles para recibir ayuda. Y el próximo lunes, feriado, vamos a hacer, gracias a la gente de Red Solidaria que nos donó un montón de ropa que a ellos les quedó y que no está en uso, eso que no está en uso lo vamos a convertir en otra obra de beneficencia para Abril, vamos a hacer una feria en la Peña del Rojo, en La Prida y Cerrito, creo que es, a partir de las 10 y media de la mañana, donde todo va a estar en una base de 10 pesos. Hay de todo, hay calzado nuevo, hay frazadas, hay acolchados, que a lo mejor a la gente le sirve, porque a lo mejor una familia con muchos chiquitos no puede comprar ropa todos los días o en cantidad, y va a poder llevarse 10 prendas por 100 pesos. Y está todo en muy buen estado, y está todo clasificado, y todo cuidado, y eso también va a ir a la misma causa, a poder pagar aunque sea un mes más de alquiler para Abril, y que ella tenga el lugar que realmente necesita.